Y los corazones sufridos, nostálgicos, sentimentales, arriba, 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 arriba la manitos, que seguimos gozando, aquí está el estilo imparable Y los éxitos que llegan al corazón, con Hernán y su agrupación Narváez, sí, sí, no te confundas, Hernán y su agrupación Narváez Para que sigas gozando, ahora, desde Carabay a Puno, para el norte, Cajamarca, Guamachuco Trujillo, esa gente maravillosa de Ancash Ahora bailando, ahora gozando, con los éxitos las canciones y el estilo de Hernán y su agrupación Narváez Madrecita, madre adorada, hoy te canto por tu día, madre Por ser el día a día de la madre, en madre apegada, madre sufrida Venita madre, por traerme al mundo Madrecita, lunar de mis ojos, madrecita, luz de mi vida Nunca me dejes, linda madrecita, a este mundo lleno de engaños, a este mundo lleno de falsías Un cariño para ti, madrecita, madrecita, linda, gloria, guamantuco y aresi Y todas las madres del Perú y del mundo Y que bailen, que bailen ahora contigo, Hernán, así con cariño Madrecita, madre adorada, hoy te canto por tu día, madre Por ser el día a día de la madre, en madre apegada, madre sufrida Venita madre, por traerme al mundo Madrecita, lunar de mis ojos, madrecita, luz de mi vida Nunca me dejes, linda madrecita, a este mundo lleno de engaños, a este mundo lleno de falsías Que bonitas flores florecen, en tu día, linda madrecita Ay, como cantan las aves, por tu día, madre mía Que bonitas flores florecen, en tu día, linda madrecita Ay, como cantan las aves, por tu día, madre mía En tu día, madrecita, todo es alegría Ahora, ahora Y esa vueltecita, madrecita, bonita Cosa, 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 baila, baila, baila Al estilo de Hernán Y su agrupación Narváez Dale duro, dale duro Siempre con la garantía del estudio, la mano versátil Odino Galvis Ahí está la gente linda de Arequipa Gracias a nuestros amigos del Cusco La gente buena de Apurima, Calle Escucho Gozando con Hernán Y su agrupación Narváez Ese zapatito, ese zapatito Zapatea, zapatea, zapatea Dale, dale, dale Eso, 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 eso Con ganas, con ganas Eso, flaquita Muévete, muévete, muévete así Otra vez Así te gusta Así me gusta Así nos gusta Ahora Ahora Esas manitos arriba Esas manitos arriba Esas palmitas que suenen Y esas palmitas que suenen Así, 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 sí, sí Con Hernán, Hernán Y su estilo bacán Unita más Imparable La agrupación Narváez Gracias por el cariño Gracias por los aplausos ¡Gracias! La agrupación Narváez